Música Estamos en Semana de Carnaval, estamos en el mes de marzo, en este caso en José Pedro Varela. Justamente comienza el carnaval, hemos estado por diferentes zonas, fuimos a 33, fuimos a Minas, Capital también, pero ahora nos toca a la ciudad de Varela, justamente estamos para comenzar hoy el primer día, viernes comienzan las actividades, mucha actividad en el tablado, desfile de Zambas también, ya comenzó la tarde con ciclismo, que ya sucedió durante toda la semana, pero hoy comienza la actividad en el escenario, con muy buena actividad, muy buenos grupos también, y hay una sorpresa, que es que han dejado muy bien arreglado toda la parte del piso, fue pintado, así que nos va a mejorar muchísimo las imágenes, vamos a poder mostrarles mucho material. Estamos pronto con la cámara de Fernando Pereira de Info Ideas TV para ustedes, recuerden visitar nuestro canal de YouTube, Info Ideas TV, se suscriben, y de esa forma cada vez que tenemos material, que a diario estamos subiendo, les avisa y lo comparten. Bien, vamos a las imágenes, vamos a las imágenes. Sentados por muchas partes de Uruguay y de Brasil, fuerte el aplauso para recibir a Grupo Ipará. No me gusta el ir a quien amo, no me gusta traer el pasado aquí al presente, no me gusta sentir mi ausente, cuando tú vives a mi lado. No me gusta guardar las horas, sonreír si no soy feliz, convertirme tan solo en un fantasma amante de todos, vendiéndole el alma al diablo. No me gusta guardar las horas, así como si no volviera, así como si no estuvieras, ahogando mis palabras, mueves con las manos duras y arañar la arena. Partirme en once mil pedazos, callándole la voz del alma a los dos, asumiéndome un caso perdido. No me gusta adherir a quien amo, no me gusta traer el pasado aquí al presente, no me gusta sentir mi ausente, cuando tú vives a mi lado. No me gusta guardar las horas, sonreír si no soy feliz, convertirme tan solo en un fantasma amante de todos, vendiéndole el alma al diablo. No me gusta vivir así, así como si no volviera, así como si no estuvieras, ahogando mis palabras, mueves con las manos duras y arañar la arena. Partirme en once mil pedazos, callándole la voz del alma a los dos, asumiéndome un caso perdido, la suma de las dos mitades, la lágrima alimenta al río, la cura de las vanidades, la luz abriéndose el camino para dar olvido a la soledad. Partirme en once mil pedazos, callándole la voz del alma a los dos, asumiéndome un caso perdido. ¡Vamos! Muchas gracias, es un gusto y placer poder estar compartiendo con todos ustedes, felicitar a la Comisión de Carnaval, la amplificación y a ustedes por el apoyo. Seguimos con un tema que va a ser Elizabeth, y la chiquita la vamos a dejar para hacer unas murgas, al final que le gusta la murga y tal vez que haga un tanguito a hacer, ¿verdad? No alcanza el tanguito. Si te junto los motivos que tengo hoy para vivir, ¿Cómo te explico lo esencial de tu existencia para mí? Llevas la luz de mi bandera, y es con mi sinceridad, Contigo más que todo lo que pueda imaginar. No me importa para dónde vas, Yo voy sin mirar atrás, Yo voy sin mirar atrás, Si te tengo por delante. Cuando quieras caminar, No me importa dónde vas, Quiero ser tu acompañante. A veces, A veces pierdo los sentidos, Pensando el tiempo de partir, No quiero irme en este mundo, Con mil cosas por decir, No me importa para dónde vas, No me importa para dónde vas, Yo voy sin mirar atrás, Si te tengo por delante. Cuando quieras caminar, No me importa dónde vas, Quiero ser tu acompañante. Quiero ser tu acompañante. Sin pecarle el ojo ni atrevido, Yo dirijo mi destino, Y mi camino por seguir. Si ya estoy solo, De más que mató, Quiero vivir a tu lado, Lo que quede por vivir. No me importa para dónde vas, Yo voy sin mirar atrás, Si te tengo por delante. Cuando quieras caminar, No me importa dónde vas, Quiero ser tu acompañante. No me importa para dónde vas, Si te tengo por delante. Cuando quieras caminar, No me importa dónde vas, Quiero ser tu acompañante. Y andar andando por andar, Por un camino sin mirar. Por un camino sin mirar. y el Santander. Sí heeft muy 달 looking. 2, Mamá, Me la dedico a mis padres. 1, 2, 3, 3 . Y la noche parece un destino, pero llegas tú con tu inmensa luz y te declaras sueño de mis sueños. De tu tiempo eres de un color azul, parecido un suspiro del cielo, y solo sabré que te voy a ver, y a regalarte todo el mismo visto. De tu tiempo eres de un color azul, parecido un suspiro del mismo visto. De tu tiempo eres de un color azul, parecido un suspiro del mismo visto. La soledad se hace partir, la noche parece un desierto, pero llegas tú con tu inmensa luz y te declaras sueño de mis sueños. De tu tiempo eres de un color azul, parecido un suspiro del cielo, y solo sabré que te voy a ver, y a regalarte todos tus momentos. De tu tiempo eres de un color azul, parecido un suspiro del mismo visto. De tu tiempo eres de un color azul, parecido un suspiro del mismo visto. De tu tiempo eres de un color azul, parecido un suspiro del mismo visto. De tu tiempo eres de un color azul, parecido un suspiro del mismo visto. De tu tiempo eres de un color azul, parecido un suspiro del mismo visto. De tu tiempo eres de un color azul, parecido un suspiro del mismo visto. De tu tiempo eres de un color azul, parecido un suspiro del mismo visto. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Blanca en la mano, miel en la boca, te tengo yo Blanca en la mano, miel en la boca, te tengo yo La mora blanca, la mora negra, una me quiere y la otra me deja Pero a ninguna de mí se aleja Y poco a poco me vuelvo loco de tanto amor La mora negra, pinta y despinta mi tentación mil No he hecho nada porque borrada de corazones Mi vez cautiva como la mora de sus sabores Blanca en la mano, miel en la boca, te tengo yo Blanca en la mano, miel en la boca, te tengo yo La mora blanca, la mora negra, una me quiere y la otra me deja Pero a ninguna de mis se aleja Y poco a poco me vuelvo loco de tanto amor La mora blanca, la mora negra, una me quiere y la otra me pasa Y poco a poco me vuelvo loco de tanto amor Y poco a poco me vuelvo loco de tanto amor Mi vez cautiva como la mora de sus sabores Blanca en la mano, miel en la boca, te tengo yo Blanca en la mano, miel en la boca, te tengo yo La mora bruta, la mora negra, una no quiere, la otra me deja Pero ninguna vuelta de mí se aleja Y poco a poco me vuelvo loco de tanto amor Y poco a poco me vuelvo loco de tanto amor Y poco a poco me vuelvo loco de tanto amor Y poco a poco me vuelvo loco de tanto amor Y poco a poco me vuelvo loco de tanto amor Y poco a poco me vuelvo loco de tanto amor Corales de monte Yмат Corales de agua Morales de pan Corales de monte Y basin Y.? ¡Gracias! 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 De pequeño contemplaste a tus hermanos que temblaban los cueros en la hoguera. Y en la noche de caliente febrero que alocaban el repito y la madera. Y asustaba la borronca de aquel piano que alejaba al pobre rico con vergüenza. Y en la historia de aquel pibe que soñó ser candombero y en la noche de comparsa su repique para el cielo. ¡Gracias! 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 Los caminos Justo en un pará Bueno, nos vamos a despedir porque hay más. Está la banda de ese espectáculo precioso que era la banda municipal de La Valleja, de Mina, y nos vamos despediendo con esta otra murga. Para los murgueros, dice Araceli, para todos los compañeros de burga. Soy el novio de la luna esta noche en Pacanal brilla el cielo congelado vivo enamorado para enamorar soy un pariót soy un pariót soy un pariót soy un pariót que, en un hueco de la congelado en la mano y en tus ojos se atar soy un pariót soy un pariót soy un pariót que, en un pariót y en el mar y en un pariót que, en un pariót se atrave a un pariót que, en un pariót ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!